Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha soñado con ser eterno. Decenas de hombres y de mujeres, de todos los tiempos, se han enfrascado en la búsqueda de fuentes de la eterna juventud y de fórmulas alquímicas para vivir para siempre. La vida eterna, Dr. Jones, el don de la eterna juventud para quien beba del grial, un cuento de niños en el que me gustaría despertar. Un sueño de viejos. De todos los hombres, incluso de su padre, creer. Pero desde la llegada de la ciencia más puntera, esos sueños han cambiado de dirección. Y ahora apuntan a la criogenización. Un método que nos plantea la posibilidad de congelar un cuerpo recién fallecido para ser resucitado en un futuro en el que la medicina sea capaz de curar males que hoy día son incurables. ¿Qué interés crees que tendrá la gente del futuro en resucitarte a ti? O a cualquiera que quiera hacerlo. El mundo estará rebosando de gente. Y tú serás como un hombre del siglo XIX. ¿Qué sentido tiene a menos que decidan utilizarte como conejillos de indias? Esta noche abarcaremos todas las facetas de la criopreservación, conociendo el punto de vista de la ciencia, los avances a los que se ha llegado en la actualidad, la visión de periodistas, abogados e ingenieros, pero también los dilemas morales que surgen a raíz del análisis de un sistema del que no tenemos absolutamente ninguna certeza de su viabilidad. Un sistema que se enfrenta a la tesis de las grandes religiones y que de funcionar solo estaría al alcance de gente con una buena posición económica. Iniciamos, por tanto, un viaje a las entrañas de la criogenización. Buenos días, señorita Mansfra. Bienvenida a Prodisi, donde el gran sueño de la humanidad se está haciendo realidad. La única empresa del mundo que puede darte la inmortalidad. El principal centro de criopreservación humana en el mundo se llama Alcor y se encuentra en Arizona. En su interior se conservan los cuerpos criogenizados de aquellas personas que apostaron por la posibilidad de volver a la vida en un futuro en el que se hayan desarrollado nuevas tecnologías para afrontar cualquier enfermedad. Buenos días, James. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Qué? Es normal que te sientas confuso. Has pasado 120 años de animación suspendida. ¿Qué? Tranquilo, James. Respira. Todo va bien. La primera preservación de un cadáver fue llevada a cabo en el año 1976. En la actualidad hay más de 150 personas criopreservadas en sus instalaciones. En esta ocasión no queremos conocer el punto de vista científico, sino el humano. Las impresiones de un reportero en su viaje a Arizona. Ha dicho que sí, que me atendía esta noche el periodista Jalis de la Serna, que se adentró en las entrañas de Alcor como enviado especial de la sexta para conocer sus secretos. Jalis, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches y un placer estar una vez más en la noche de COPE. Gracias. ¿Qué impresión te dio Alcor cuando lo visitas por primera vez? Pues es un sitio realmente sorprendente porque, bueno, pues como reportero al final vas mucho pensando, como reportero que al final lleva uno muchos años también, ¿no? Pues va uno pensando en la imagen y de imagen es un sitio muy potente porque de repente te encuentras una especie de sitio frío, pues así en mitad de Arizona, que es un sitio atorrador, o sea que hace muchísimo calor. Entonces de repente pues vas a un sitio que es así como muy frío por fuera, parece que no sabes exactamente si es la sede de una, incluso puede parecerte la sede de una secta, ¿no? Porque es así como un sitio frío con carteles y tal, y luego una vez que entras, pues bueno, pues encuentras un sitio en el cual hay tanques de nitrógeno y te dicen que dentro hay personas o cabezas de personas. Hay quien piensa que, bueno, hay quien piensa, gente muy prestigiosa que habla, que afirma que en este momento la criogenización es auténtica ciencia ficción y que por lo tanto Alcor lo que hace es vender humo. Las personas con las que conversas en Alcor, ¿te pareció gente? ¿Sería gente que sabe de lo que habla? Bueno, nosotros hicimos ahí que, digamos, nos citamos en Alcor con José Luis Cordeiro, que es un español hispano-venezolano, que tiene, bueno, pues él, digamos, es una persona que tiene cierto prestigio y cierta formación científica, eso, digamos, es así, está demostrado y es innegable, pero él es una persona que tiene auténtica fe en que estamos en la etapa de, él lo llama la muerte de la muerte, es decir, que la muerte, digamos, que las personas vamos a dejar de morir, bien porque encontraremos cura para todo, bien porque se podrá hacer cualquier tipo de, afrontar cualquier tipo de enfermedad con posibilidades de éxito y si no, él habla de que hay una opción B que es criopreservarte. Y criopreservarte, bueno, pues hay personas que han apostado por ello, en total hay 152 personas dentro de tanques de nitrógeno en Alcor. ¿Y cuál es el proceso que llevan a cabo en Alcor una vez que una persona es declarada legalmente muerta y es trasladada a sus instalaciones? Pues aquí es donde entra un poco lo que tú decías, es decir, todo esto ahora mismo yo creo que son un poco promesas y seguramente quien lo dice lo puede decir hasta de buena fe porque realmente piensan que podrán resucitar a las personas, pero vamos a ver, para que sea legal, es decir, lo que se hace es que una persona tiene que estar clínicamente muerta para poder acceder a Alcor. Y lo que hacen ahí es primero, digamos, les someten a un tratamiento de frío, frío, o sea, enfrían el cadáver cuanto antes llegue mejor, lógicamente. Entonces, una vez que llegan, digamos, que les someten a un tratamiento de enfriar el cuerpo, le ponen una camilla fría, le van poniendo hielo por encima y sustituyen la sangre, digamos, activan un tratamiento para que el corazón bombee y sustituyen la sangre de una persona por una especie de líquido anticongelante. O sea, ya sé que esto suena a radiador de coche, pero eso es lo que hacen. Sustituyen la sangre de una persona por un líquido que es anticongelante. ¿Por qué? Porque dicen que la sangre formaría cristales, ¿no?, al congelarse y que esos cristales romperían las células. Entonces sería, digamos, que el cuerpo sería irrecuperable. Entonces sustituyen la mayor parte del flujo sanguíneo por este líquido anticongelante y someten después, es cuando el momento en el que someten a los cuerpos a las temperaturas extremas. Los meten en tanques de nitrógeno que están a 196 grados centígrados bajo cero. ¿Te contaron si los clientes vivos que han contratado los servicios de Alcor llevan encima algún distintivo para que sean trasladados con urgencia a esta empresa Alcor en caso de fallecimiento? Pues sí, nos dijeron que sí, que efectivamente, claro, digamos que en lo que ellos venden, en la teoría que ellos tratan de convencer cuando contratas una ambulancia en el tiempo, porque ellos dicen que son ambulancias en el tiempo, bueno, pues ellos, digamos que a las personas que han contratado sus servicios le dan o una credencial que lo aseguro, o sea, que digamos que llevan en la cartera en la cual avisen urgentemente a este número de teléfono. Dicen que tienen en todas las partes del mundo, digamos que personal capacitado para emprender las primeras acciones y mandar el cuerpo a Arizona. Y bueno, y si no llevas una identificación en la cartera, también hay gente que lleva una pulsera en la cual, pues bueno, pues tienes la posibilidad de que, bueno, pues eso te identifica, como llamen a este número de teléfono para que el personal de Alcor venga a empezar el tratamiento de la forma más rápida posible una vez fallecida la persona. El periodista Jalís de la Serna ha estado dentro, en Arizona, dentro de Alcor, de esta empresa. ¿Es cierto que hay clientes que han criogenizado solo su cabeza? Sí, realmente la mayoría de la gente solo ha criogenizado su cabeza. Suena a ciencia, eso sí, yo se lo pregunté así, no a la persona que se me acompañaba, es decir, que una persona que tiene la esperanza de volver a vivir ordene que le corten la cabeza, esto sí que es una ciencia ficción, y es que es así. Y realmente hay 152 personas criogenizadas en total y dos tercios de estas personas, es decir, unas 100 personas, han pedido que se criogenice solo su cabeza, porque piensan que en la cabeza está la conciencia, todo el conocimiento, digamos, toda la capacidad de amar, entonces piensan que solo criogenizando la cabeza tienen posibilidades de éxito suficientes. Jalis, sin ánimo de pretender hacer una broma y mucho menos faltar el respeto, con la gente que hablabas de Alcor tenían aspecto de ser gente normal. Pues mira, realmente sí, o sea, realmente sí. O sea, yo ya te digo, estuve con José Luis Cordeiro, que es un español, que es uno, lo que pasa es que él es una persona que, digamos, que mantienes una conversación con él y te lo digo de periodista a periodista, ¿no? O sea, el tipo es una máquina de dar titulares, o sea, no para de dar titulares, una ambulancia en el tiempo, la muerte de la muerte, digamos que la memoria o todo el conocimiento de una persona podrá estar en un disco duro en algún momento de la vida, bueno, pues realmente, o sea, son cosas sorprendentes la que dice que ahora mismo suena la ciencia ficción, pero él mismo decía la ciencia ficción de, o sea, la ciencia de hoy era la ciencia ficción de ayer, ¿no? O la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana, pues es que, bueno, realmente, pues digamos que tienen argumentos suficientes como para que exista un centro en Arizona, un centro legal en Estados Unidos, en España no sería legal este tipo de centro y casi en ningún país de Europa, pero bueno, existe un centro en Arizona en el que sí, que hay gente que deposita sus ingresos, sus ahorros a lo largo de la vida para que le lleven ahí una vez que fallezca con la esperanza de revivir en otro momento. Ahora hablamos del dinero. ¿Hay algún español que tú sepas entre los criogenizados de Alcor? Hay dos mujeres españolas. ¿Dos mujeres españolas? Dos mujeres. Resulta que en el año 89 una chica joven española falleció en la isla de Mallorca, que era de allí, y su madre decidió mandarla a criogenizar y años después, la misma mujer, en vez de perder a una hija en este caso, perdió a su suegra, con la que tenía una excelente relación y por lo visto también mandó que criogenizaran a su suegra. Entonces hay dos personas que son de la misma familia. ¡Qué fuerte! Sí, sí, realmente, bueno, pues ya sabes que hay personas que tienen auténtica fe en, bueno, pues no sé decir en los milagros o en la ciencia, pero hay personas que realmente confían. ¿Sabes que siempre y probablemente, bueno, seguro, estoy completamente convencido que la primera vez que tú tuviste una cierta sugestión o atractivo, o atracción profesional sobre este asunto, digo esto porque a mí me ocurrió esa aquella vieja historia, que no sé si es una leyenda, que Walt Disney está criogenizado. ¿Se sabe de personajes populares que pudieran estar en este estado? Bueno, pues Walt Disney es un mito. Walt Disney no está criogenizado. Esto es un mito, nos lo explicaron allí en Alcor, y la primera persona que criogenizaron se llamaba James Bedford, que era, bueno, pues la persona que empezó la fundación de, o el embrión de lo que hoy en día es Alcor, y fue muy pocos meses después de que falleciera Walt Disney, entonces por muy poco no se cumplió, o sea, no es realidad el mito de que Walt Disney está criogenizado, pero por lo visto sí que es algo que, que bueno, pues de lo que se ha hablado toda la vida, porque por lo visto había manifestado su intención de poder llegar a hacerlo. Y sí, realmente es algo que todos hemos crecido con esta historia y sí que es, bueno, pues interesante, ¿no? O sea, realmente como historia, es decir, si el día de mañana se consiguiera hacer algo a este respecto, es un historión, o sea, es realmente ciencia ficción hecha realidad, ¿no? Que pudieran, que pudiera funcionar alguno de los casos de criogenización. Te quiero comentar, Adolfo, que estuvimos con Ramón Riesco, que es un científico andaluz brillantísimo en la Universidad de Sevilla y Ramón Riesco sí que nos habló de científicamente probado porque el tema de Alcor no tiene ningún, digamos, rigor científico, pero sí que Ramón Riesco, que es un científico español, nos estuvo hablando de que ellos sí que han conseguido en laboratorio, pues primero, descongelar, ultracongelar a unos gusanos pequeños, pero que no es hacer un ser vivo, y devolverlos a la vida y demostrar que conservan la memoria y en cuanto a, bueno, pues órganos de seres mayores han llegado a congelar, a ultracongelar el hígado, no, perdona, el riñón de un conejo, de un conejo, pues como si fuera un conejo doméstico, le han estipado a un conejo, lo han congelado, en ultracongelado, se le han vuelto a implantar ese mismo órgano al conejo y el órgano ha funcionado, y al final, me decía el doctor Riesco, dice, al final los seres humanos somos conjuntos de órganos, es decir, ¿por qué no vamos a creer en qué puede llegar a ser posible? Desde luego sería maravilloso, ¿no? Ha prometido atenderme esta noche, confío en que cumpla su palabra, estoy seguro que sí, y tendremos oportunidad de hablar de este asunto. Decías tú antes personas que han depositado, dos para terminar, Jalis, no quiero abusar de tu tiempo, en primer lugar decías, personas que han ahorrado toda la vida, porque criogenizar, sé, es muy caro. Pues es todo lo caro que tú quieras pensar que es, ¿no? Porque es decir, es algo que no tiene garantías, es como, hay personas que en la lotería de Navidad se juegan miles de euros, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué garantía de éxito tienes? Ninguna. Pero hay personas que, bueno, pues digamos, le han depositado todo su dinero tal vez a una esperanza. Entonces, en cuanto a cifras reales, pues mira, lo más barato sería criogenizar solo la cabeza o el cerebro, que estaría en torno a los 12.000 euros, que es una cifra, bueno, pues que desde luego no es barato, pero pues tampoco es una cifra astronómica. Sin embargo, pues lo que sería criogenizar el cuerpo entero con cierta garantía de rapidez, porque luego garantía, digamos, en el resultado final no hay ninguna, pero criogenizar el cuerpo entero, pues yo creo que en las mejores condiciones que le puedan ofrecer, cuesta en torno a 200.000 euros. Ahora sí, me invitas a preguntarte, es fuerte, ¿no? Alguien que no te garantiza el servicio que te promete, suele ser sinónimo de estafa, ¿no? Sí, bueno, realmente yo creo que a la hora de firmar el contrato tampoco te dirán y te reviviremos, no creo que en el, realmente cuando estuvimos, no nos enseñaran un contrato redactado, pero imagino que tampoco ponen ningún párrafo y te garantizamos que despertarás dentro de unas décadas conservando todos tus recuerdos. Entonces supongo que, bueno, pues que lo sabrán redactar de la manera en la cual todos los personas que lo hagan pues serán conscientes de que están apostando por una esperanza. Y luego el conflicto moral, es decir, si no tienes 200.000 dólares no puedes participar de este juego. Segundo, si esto pudiera ser realidad en algún momento, cosa que en este momento científicamente se ha demostrado que no puede ser, fíjate, el impacto que supone vivir en otra época y luego aparte el espacio. Si no te mueres, todo eso tiene un punto también contra natura. Es decir, verdaderamente es un asunto de un debate no solamente científico, médico, sino también antropológico, social, moral, ético, desde todo punto de vista. Es un debate muy complejo. Realmente, o sea, yo cuando también lo hablas con la gente, con amigos y con la familia cuando lo comentas, pues dices, bueno, y si no, mejor, has ahorrado, una persona de la familia ha conseguido ahorrar una cifra para criogenizarse. Pero vale, y si despiertas dentro de 120 años, como decía el corte de la película que has puesto, si despiertas dentro de 120 años y no hay nadie de los seres que quieres, también se puede plantear ¿para qué quieres estar vivo dentro de 120 años si no va a estar ninguno de los seres que quieres? Y piensa que la gente que congela solo su cabeza no va a tener su cuerpo, o sea, le van a tener que poner un cuerpo biónico, le van a poner sus conocimientos, su cerebro, su memoria, todo lo que esa persona es, le van a tener que instalar un cuerpo biónico hecho sobre la carta para poner para que sea el soporte de esa alma, de ese conocimiento, de esos recuerdos, entonces sí, es un tema muy complicado, un tema que realmente daría para días enteros de debate. Jalis, como siempre, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy muy fuerte. Un abrazo, ya sabéis que estamos pendientes y nos escuchamos a menudo, así que un abrazo fuerte. Eres muy amable, gracias. Gracias. Durante la conversación con el reportero Jalis de la Serna, decía que confiaba en que Ramón Risco, un científico que está a la vanguardia mundial en el ámbito de la criopreservación, me atendiera a lo largo de la noche y como no podía ser de otra forma, así va a ser. Ya tengo por aquí a Ramón Risco, es profesor titular de la Universidad de Sevilla y miembro del Centro Nacional de Aceleradores. Ramón, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Para los que no tenemos conocimientos científicos y por tanto, te ruego por favor que hagas un esfuerzo por hacerlo en lenguaje lo más coloquial posible, ¿cuál es el proceso para criogenizar? Porque he leído que se usa anticongelante como el utilizado en el radiador de un coche, supongo que esto debe ser nocivo, ¿no? Pues, algo así, básicamente el proceso es sustituir el agua que tenemos en nuestros tejidos por un líquido que al enfriarse no forme cristales, ese es, digamos, todo el secreto, toda la técnica que conlleva la criopreservación. ¿Por qué se trata de sustituir el agua por este líquido anticongelante para que no forme cristales, para que no ocurra qué? Pues, igual que cualquier cristal corta, los cristales de hielo cuando se forman, cortan, desestructuran los tejidos, no rompen. Básicamente, ese es el problema, que cuando el agua se transforma en hielo, en lo que se está transformando es en un cristal, un cristal que hace daño en cuanto se produce. Entonces, tenemos que evitar la formación de ese cristal. Ramón, un elemento criogenizado, ¿a cuántos grados bajo cero se mantendría? Generalmente, se suele almacenar a menos 196 grados centígrados porque es una temperatura cómoda de alcanzar. Es la temperatura del nitrógeno líquido, que básicamente es como aire líquido. Pero basta con que esté a menos 140 para que los procesos biológicos pues queden, digamos, detenidos completamente. De momento es imposible regresar a la vida a una persona difunta, es más, ni siquiera sabemos si será posible algún día, pero a nivel de animales se han dado pasos. ¿Se ha conseguido criogenizar y resucitar a algún órgano animal? Pues sí, recientemente se ha conseguido y de forma, digamos, repetitiva y de forma consistente criopreservar ovario de oveja, un ovario completo de oveja. Y también de forma repetitiva y consistente se ha conseguido criopreservar riñón de conejo. Son, digamos, los dos órganos que actualmente de forma rutinaria con, no sin cierto daño en el órgano, pero daño que es compatible con la funcionalidad de ese órgano tras su trasplante. Estos dos órganos son órganos que sí se han conseguido meter en nitrógeno líquido, sacar de nitrógeno líquido, trasplantarlo y que sigan funcionando pues como funcionaban antes de ser criopreservados. Profesor, ¿usted cree que realmente será posible algún día regresar a la vida a una persona criogenizada? Yo ciertamente si en mi laboratorio veo que meto pues embriones en hidrógeno líquido, los saco y salen vivos, meto gusanos en las cántaras de nitrógeno y salen vivos, o se meten ovarios o se meten riñones enteros de conejos y salen vivos, no veo porque una persona que es un conjunto de órganos algún día pues se puede activar criopreservar. Ciertamente precisamente por la complejidad del propio ser humano, ¿no? Pero un ser humano en lo que la medida que yo lo entiendo es un conjunto de órganos y si los órganos de manera aislada pues se pueden criopreservar entiendo que pues se podrá criopreservar el conjunto en su totalidad. Ciertamente será más complejo pero no deja de ser pues un problema técnico no un problema entiendo científico. Usted hablaba antes de gusanos he leído algún artículo en el que precisamente usted habla de criogenizar gusanos usted criogenizó estos gusanos vivos, ¿no? Siempre cuando se criopreservan pues se criopreservan vivos criopreservar los muertos pues no tendría mucho sentido siempre son vivos claro. Por tanto no estaríamos hablando de regresar a alguien de la muerte, ¿no? No, no es como un botón detiene uno el tiempo en esa materia orgánica viva en ese servidor y después le vuelve uno a dar a ese botón y la vida continúa. Supongo que estas técnicas podrán servir podrían servir para crear una especie de permítame la expresión un almacén de órganos para trasplantar ¿esto sería viable? Por supuesto ese es el gran reto y eso es por lo que estamos trabajando duramente el banco de órganos pensamos que a día de hoy es una realidad alcanzable. Ramón, gracias por atenderme vamos a seguir viéndolo desde otros puntos de vista todo este mundo apasionante de la criogenización gracias. Muy bien Adolfo buenas noches muchas gracias hasta luego. Continuamos nuestro viaje por esta entelequia que es la criogenización para detenernos en España en nuestro país el reglamento no contempla la criopreservación de cadáveres por lo que son muchos los interrogantes que nacen cuando un español se plantea la posibilidad de ser criogenizado es más si alguna vez las leyes cambiaran y existiera la posibilidad de comprar un espacio en una especie de alcohol español bastaría solo la voluntad de los familiares del difunto tendría que existir previamente un registro de la última voluntad del fallecido bueno para resolver estas dudas tengo conmigo en este momento a Rafael Fernández Montalvo el ex socio del despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo es presidente de la sección segunda de la sala tercera del tribunal supremo don Rafael buenas noches y bienvenido a la noche de COPE hola buenas noches encantado de conocerle podemos confirmar que ser criogenizado en España no es legal esto es exactamente así ¿verdad? no está regulado o sea no hay un estatuto que regule la crioconservación o la criogenización no está prohibida pero no está contemplada no está prohibida expresamente es decir lo que el derecho español dice en el artículo 32 del código civil es que la personalidad la personalidad se extingue con la muerte y que con la muerte se extinguen los derechos subjetivos y que el cuerpo se transforma en cadáver y después hay un reglamento que es el reglamento de policía mortuoria un reglamento del año 74 que dice lo que hay que hacer con los cadáveres o sea que sin perjuicio de los establecidos en la legislación sobre la obtención de piezas anatómicas y de trasplantes pues el destino del cadáver son tres o el enterramiento en lugar autorizado la incineración o la inmersión en alta mar con la excepción que se establece para la conservación transitoria del embalsamamiento esto es las previsiones que se pueden acercar a este problema que realmente en esto puede ser una aspiración de la humanidad hacia la inmortalidad aún el derecho a la vida después de la muerte pero naturalmente que el derecho no da respuesta en estos momentos en España ni en el derecho comparado porque hay países que lo admiten pero no lo regulan y hay países que expresamente lo prohíben hay unos países que admiten de manera clara esta manera de aspirar a la inmortalidad o el derecho a la vida después de la muerte pero no lo regulan simplemente lo admiten y en otros países pues lo prohíben que ante esta situación ¿cómo se abordan los problemas? pues intentan por dos días por la vía de la analogía para algunas previsiones establecidas por ejemplo en relación con los gametos o preguiones o sobre técnicas de reproducción humana asistida para células y tejidos humanos o bien mediante pronunciamientos puntuales de los tribunales como por ejemplo pasó en el Reino Unido allá por el año 2016 el fallecimiento de una niña de 14 años que de manera expresa había manifestado su deseo de ser criogilizada o crioconservada y entonces se planteó el problema de la capacidad de esta niña de 14 años que no tenía capacidad para atestar si se debía o no respetar de su voluntad y el tribunal entonces la Corte Suprema inglesa pues sí se pronunció a favor de que tenía capacidad suficiente para que esto se llevara a cabo y en el derecho español pues insisto no está contemplado no está prohibido pero no está regulado falta un estatuto jurídico de una cuestión que todavía yo no sé si es realmente un problema o no es un problema el derecho va un poco a remolte resuelve los problemas que se le van planteando no abre camino es decir cuando se plantea es cuando da respuesta jurídica Entiendo por tanto si un ciudadano español pretende ser criogenizado y puede hacerlo en Estados Unidos marcha antes de fallecer fallece así él puede ser criogenizado en una empresa como Alcor cuando fallezca cómo quedaría esta figura jurídicamente en España cómo sería vamos a ver desde luego es un poco una hipótesis que no está contemplada en el derecho de manera que es aventurar una respuesta pero yo aventuro la respuesta el derecho este supuesto derecho a la vida después de la muerte sería un derecho de la personalidad por tanto el punto de conexión del derecho internacional privado para determinar la normativa vigente es el derecho de la nacionalidad pero si preguntamos en España si esto está prohibido pues la respuesta no está prohibida no está prohibida lo que hay es digamos una regulación de carácter administrativo para la la manipulación o el destino del cadáver pero desde luego no está prohibido si esta persona o este cadáver está en Estados Unidos aunque sea español no habría ningún problema para que se produjera esto no habría problema porque no está prohibida la legislación española sería en principio lo aplicable porque el punto de conexión del derecho internacional del artículo 9 del código civil es el de la nacionalidad y se regiría por la ley española pero la ley española no lo prohíbe simplemente lo que establece son unas medidas administrativas en relación con con el cadáver que no serían aplicables porque este cadáver no estaría en en España estaría en Estados Unidos si el de Estados Unidos admite y permite la crogenización pues sería pues sería perfectamente posible perfecto Rafael Fernández Montalvo gracias por estar con nosotros gracias por compartir estos minutos pues nada encantado de poder le agradecer hemos oído hasta ahora algunas voces que nos han hablado de la crogenización de los avances alcanzados hasta este momento en lo que se cuece al respecto en Estados Unidos pero falta por contemplar el reverso de la moneda son igualmente muchos los científicos que aseguran que las empresas de crogenización están vendiendo humo y que es imposible hacer que vuelva a la vida una persona fallecida por mucho que haya sido congelada en el intermedio me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia en resumen esto es lo que soy un 20% de órganos y tejidos vitales recuperados de mi antiguo cuerpo especialmente el cerebro y el resto del sistema nervioso central un 65% de órganos clonados huesos músculos piel terminaciones nerviosas y resto de órganos un 10% de implantes biónicos para reforzar el sistema músculo esquelético y los órganos sensoriales y un 5% de tecnología interna diseñada para regular y controlar el correcto funcionamiento del organismo a todo esto hay que añadir un sistema de conexión exterior un cordón umbilical de quita y pon por el que debo permanecer conectado a mi nueva madre mecánica para conocer las verdades y mentiras de la criogenización para conocer los mitos que se han podido entretejer en torno a este sistema de criopreservación tengo conmigo a Javier Cabo él es doctor en medicina y cirugía por la universidad autónoma de madrid especialista en cirugía cardiotorácica y vascular es catedrático de ingeniería biomédica en la universidad católica de murcia el doctor Cabo es miembro internacional de bioneca es un grupo de investigación en biomateriales y técnicas físicas aplicadas para la cardiología y la neurología regenerativa es miembro de la academia de ciencias de nueva york Javier doctor muy buenas noches buenas noches Adolfo encantado de tenerte gracias por estar aquí tomo una frase suya literal de una entrevista que le hicieron hace tiempo un cuerpo congelado solo sirve de decoración mantiene esa idea bueno hablar de decoración puede ser un término muy simple y a la vez muy frívolo y que puede hacer daño a las creencias tanto religiosas como ideológicas de algunas personas que realmente creen en este tema por las razones que sean lo que yo afirmé en su momento y sigo afirmando es que con el estado de la ciencia actual de la criogenización tisular toda la criopreservación de cuerpos por hoy es una técnica funeraria más al igual que son el enterramiento y la cremación es decir que no tiene viabilidad de futuro alguno al igual que las otras técnicas funerarias y no tiene utilidad práctica en cuanto a potencial de ascensión de vida se refiere la única diferencia pues es que es una técnica como digo tan atológica más cara y más compleja de realizar este sí que es un tema muy sensible y delicado por ser muy importante que no se creen pues falsas expectativas y engaños al respecto correcto doctor permítame no quiero violentarle con estos datos que voy a dar pero considero que son necesarios para que nuestra audiencia valore sus opiniones en la justa medida usted fue pionero de la cirugía cardíaca formado en criopreservación titular en el centro de criopreservación más importante del mundo el Criolife en Atlanta en Georgia en Estados Unidos doctor Cabo fue quien realizó el primer trasplante de corazón a un niño recién nacido en España año 94 y quien implantó el primer corazón artificial externo a un niño en España en el año 2006 dicho esto doctor después de la muerte de una persona se puede hacer algo para que retorne a la vida ui categóricamente no vamos yo no creo en la resurrección de los muertos a nivel terrenal dejo el otro concepto el más espiritual para las religiones para tanto las teístas como no teístas como el cristianismo el judaísmo el budismo el islamismo pero bueno es un digo esto es un concepto inicial de partida y que considero importante que yo no creo en la resurrección de los muertos en segundo lugar para que en un futuro pues la criopreservación pudiera ser efectiva esta criogenización debería hacerse antes de que se produjera una muerte celular efectiva es decir había que hacerla en un organismo vivo y esto como sabemos pues va en contra de toda la legislación vigente actual que obliga a realizar pues los procedimientos de criopreservación cuando hay declarada una muerte ilegal y en tercer lugar bueno pues aunque se está invirtiendo mucho dinero sobre todo en Estados Unidos a nivel oficial financiado por el gobierno y demás y se está investigando mucho en este tema de criogenización es muy difícil afirmar a día de hoy que es imposible ¿no? algo como esto en biotecnología puede ser muy arriesgado afirmar que es imposible pero el estado de la arte actual como quedó reflejado pues en el último congreso mundial que se relectó de criobiología que fue además en Madrid en junio de este año pues esto nos permite afirmar que la técnica de criopreservar y mantener en letargo la vida a baja temperatura pues hace ya décadas que pasó de la ciencia ficción a los laboratorios ¿no? como sabemos estas técnicas de criopreservación y de criogenización se utilizan en tratamientos de fertilidad para conservar óvulos embriones eso se sabe pero por otro lado también se sabe que si una persona se enfría por debajo de los 5 grados centígrados bajo cero el agua dentro de sus células se congela y se crean cristales de hielo ¿y qué pasa con estos cristales de hielo? como es menos denso el hielo que el agua ocupa más espacio y rompen las membranas celulares ¿y qué pasa el rompen las membranas celulares? que crea un daño tisular irreversible que es incompatible con la integridad celular y con la vida doctor pero si se utiliza algún líquido le digo esto no como en fin no es mi autoría he hablado con él profesor Ramón Risco me habla de que líquidos parecidos al anticongelante que se echa en los coches lo que haríamos sería precisamente la no formación de cristales y por tanto la no formación o la no ruptura de tejidos pero es muy difícil es decir aunque se añaden soluciones crioprotectoras actualmente pues se añade etilenglicol o dimetil sulfósido como dices tú los crioprotectores para evitar la formación de hielos este fenómeno sigue sucediendo y sobre todo en la fase de descongelado ya no es el congelado es decir congelado lo puedes hacer pero la fase de congelado es la más crítica y la más difícil de modular y además pues esto todo se ha comprobado mediante estudios mismos de microscopía electrónica y con análisis luego morfométricos sabemos que después de un tiempo de dos horas solamente de dos horas de isquemia caliente el daño celular ya se puede objetivar en el 37% de las células sobre todo en las células neuronales que son las más débiles y desprotegidas y ese porcentaje fíjate bien aumenta un 73% que es muchísimo tras un periodo de seis horas de isquemia es decir que ahí no hay viabilidad celular ninguna y además si quieres pues a esto puedes añadir todos los trabajos que se han puesto de manifiesto mediante cromatografía de alta afinidad que hay una depresión total de los nucleótidos de adenina y que sabemos que la adenina junto con la timina la citosina la guanina el uracilo son las bases nitrogenadas son las componentes del ADN y el RNA del individuo es decir que están las células un agotamiento total susceptibles a cualquier daño de isquemia sobre todo en la fase de retrofusión luego durante el descongelado es decir que es totalmente inviable a fecha actual por tanto se puede concluir que no hay ninguna evidencia científica sobre la posibilidad de devolver a la vida a una persona congelada ninguna vamos categóricamente ninguna porque si se puede crío preservar un órgano y hay quien defiende que el ser humano es la suma de órganos ¿por qué considera usted que no es posible? bueno pero es que crío preservar un órgano todavía no se ha podido lograr que sea viable ese órgano nosotros estamos trabajando en el caso de animales parece que sí el riñón de de un conejo creo que era el ovario de una oveja parcialmente parcialmente es decir esos son hallazgos muy puntuales y parciales pero que luego no hay viabilidad esos mismos órganos los tienes luego trasplantarios que para nada es decir que todavía bueno ya digo en el congreso mundial de criobiología que hubo en junio aquí en Madrid en el consejo grupio de investigaciones científicas se vio se vio que esto no es verdad es decir que no es viable en actualidad es decir hasta el momento la criopreservación tiene mucho éxito en el almacenamiento de pequeñas cantidades de tejido como son las sanguíneas óvulos esperma tozoides embriones pero a día de hoy no somos capaces de congelar ni siquiera órganos aislados no se puede doctor si la criogenización es un sistema inútil a día de hoy y de hecho los propios científicos que la apoyan afirman que no hay certeza de que realmente sirva porque hay gente deseosa de ser criogenizada no tiene usted la impresión de que al final aquí solo se puede concluir que hay un enorme negocio pues sí es decir yo bueno hay gente para todo en este mundo hay muchas creencias y religiones y bueno pues en la actualidad hay más de 400 personas criogenizadas como tú bien dices sobre todo en Estados Unidos en los dos centros en los que hay uno en Arizona en Alcor y el de Michigan y también en Rusia en Criorrus pero realmente desconozco las razones por las que tanto ellos como sus familiares pues han notado por esta repito esta técnica funeraria que no es más que una técnica funeraria ¿el doctor qué le diría a aquellos que van a gastarse cientos de miles de dólares o de euros en contratar su criogenización? Bueno yo yo tengo un pensamiento muy liberal y considero que cada cual es muy libre de tener creencias respetarlas y ejecutarlas siempre y cuando lógicamente no vayan en contra pues ni de las legislaciones vigentes establecidas ni con latente en contra la integridad de otras personas ¿no? de su entorno ya digo las personas son muy libres de gastar su dinero lo que considero más oportuno pero lo único que les aconsejo es que antes de hacer un gasto de esta índole por lógicamente que no lo hagan ni coaccionados y que actúen libremente y siendo plenos concedores pues del contrato que firman y de las garantías que les ofrecen en cuanto a viabilidad del proyecto es decir que en una palabra que no sean engañados y que no se creen falsas esperanzas de un futuro potencial de viabilidad insular que como repito es totalmente inexistente en el momento actual y que no se creen una potencia nueva vida después de desconjelado porque hoy por hoy estas expectativas no existen y yo creo que posiblemente aunque la criopreservación de órganos aislados como estamos hablando y nosotros estamos trabajando ahora mucho con ello intentando hacer un banco de órganos para trasplantes con el corazón y demás puede que sea una realidad a medio plazo y estoy hablando de medio plazo un horizonte temporal de unos 10-15 años como mínimo es decir el año 2030 y la posibilidad de criopreservar un cuerpo entero si llega a producirse alguna vez dado el estado del arte actual sinceramente no creo que pueda ser una realidad con anterioridad al 2080 estamos hablando a muy largo plazo doctor gracias por su tiempo gracias por atenderme a estas horas muy buenas noches muchas gracias Adolfo hasta luego creo que si algo queda claro es que la criogenización de seres humanos es ciencia ficción aunque sus bases su formulación teórica provoca fuertes dilemas morales y éticos por supuesto no podíamos dejar a un lado esta visión bueno para realizar valoraciones en este sentido me acompaña César Nombela es catedrático de microbiología de la universidad complutense de madrid César muy buenas noches muy buenas noches Adolfo buenas noches profesor que es para usted la criogenización es un procedimiento de congelación a muy baja temperatura y de una forma rápida de manera que la preservación de materiales biológicos compuestos por células tejidos incluso organismos pues pueda realmente realizarse las mejores condiciones para después poder volverlo a un estado de vida normal a temperatura ambiente usted piensa que criogenizar altera el orden natural de las cosas la pregunta de alterar el orden natural de las cosas naturalmente no es una situación natural el estar congelando células organismos y demás continuamente pero no todo lo que no toda intervención humana en las cosas naturales incluido su propia vida como puede ser un tratamiento médico quirúrgico no todo eso es necesariamente malo es decir el hombre también está dotado para intervenir en la naturaleza y eso puede ser bueno y deseable y desde luego se debe practicar la cuestión es no es alterar o no el orden de las cosas natural sino con qué propósitos de qué manera si realmente eso es lícito o no esa sería la pregunta y en ese caso pues claro criogenizar por ejemplo células como óvulos para reproducción o tejidos para determinados usos o cultivos y demás es perfectamente válido pero claro supongo que usted se refiere más a lo que es criogenizar un organismo entero y en todo caso un ser humano correcto por eso es decir respecto de la legalidad o no ha quedado claro ya con un jurista por tanto con una persona autorizada a hablar sobre ese asunto yo me refiero y de ahí mi llamada a usted desde el punto de vista moral porque claro si al final criogenizar se extendiera a la humanidad estaríamos ante un cambio en el paradigma social es decir estaríamos hablando de congelar a un muerto y devolverlo a la vida desde luego que sí no es no es una práctica que yo pueda visualizar como realmente deseable ni siquiera que sea factible criogenizar un organismo entero para poderlo volver a la vida y desde luego no me parece que sería adecuado porque sí que ahí estaríamos si lo practicamos con carácter general pues estaríamos alterando muchas cuestiones y muchas cosas para empezar lo primero es que sabemos perfectamente que algunas células tejidos pequeños podemos criogenizarlos y recuperarlos volverlos a revitalizar y eso ser viable ahora un organismo entero yo no lo concibo y me parece que no estamos en un camino ni siquiera de conseguirlo aun cuando hay gentes y aparentemente empresas que están ofreciendo esto como incluso servicio César ¿usted cree que criogenizar es jugar a ser Dios? yo no creo bueno jugar a ser Dios es algo que se ha comentado muchas veces acerca del ser humano determinadas pretensiones en todo caso por mucho que se pretenda jugar a algo sobrenatural pues no en absoluto la criogenización tendría nada de sobrenatural sería un intento de una forma absurda de aparentemente prolongar un poco más una vida que tiene su término y que tiene su final natural y que es cierto que podemos pensar en alargar la vida cada vez aspiramos a vivir más porque la estadística dice que eso es posible pero eso no quiere decir que la duración de la vida humana se pueda extender mucho más allá de los 120 años que es la edad a la que han fallecido las personas más longevas realmente en ese sentido pues eso de jugar a Dios a lo mejor es una quimera que algunos se lo plantean pero que si se reflexiona sobre ello pues se darían cuenta de que no tiene ninguna realidad y profesor con la información que tenemos en el año 2018 por lo tanto estamos en el siglo XXI en este momento aquel que se arriesga a ser criogenizado digo es un absoluto riesgo porque nadie garantiza absolutamente nada además tiene un coste económico altísimo claro da la sensación además de que todo aquel que tiene capacidad económica para el acceso a esta opción en este momento en mi opinión desde luego en opinión de algunos científicos que han pasado por este programa completamente imposible digo en este momento pero claro también pensar algo carísimo acceso solo para gente con un poder adquisitivo muy fuerte es que estamos al final enfrentando vida poder adquisitivo son dilemas morales muy fuertes efectivamente puede haber gente que diga bueno yo soy dueño de mis recursos y si quiero los empleo precisamente en lo que me parezca y que afecte a mi vida pero eso no significa que eso sea ni siquiera legítimo realmente la práctica de la criogenización en absoluto está garantizada que pueda servir para volver y regresar a la vida en cualquier caso si se practicara tendría esos costes y sería algo accesible para muy pocos me parece un escenario que no es susceptible de contemplar con carácter general es posible que alguien se someta a eso es posible que alguien se lo plantee pero yo desde luego ni siquiera como una práctica porque en ningún caso sería un tratamiento médico nosotros podemos tratar a un enfermo y arriesgar siempre que haya alguna posibilidad alguna opción de que ese tratamiento mejore su salud o le cure la enfermedad correspondiente claro es que estamos hablando de una persona perdone profesor estamos hablando de una persona viva es que la criogenización arranca cuando alguien ha fallecido según algunos no bueno realmente pensar que alguien fallecido por criogenizarlo después va a resucitar eso sí que me parece que no tiene la menor base y sería una propuesta propia de chiflado bueno es que esta es la definición que dice por una parte el diccionario y por otra parte claro si a mí yo me criogenizo o me criopreservan estando vivo oiga estaríamos casi en las puertas de un asesinato con consentimiento un suicidio efectivamente estaríamos practicando un tratamiento una intervención que realmente no está garantizada que ni siquiera permita conservar la vida y que tiene tales riesgos que realmente en ningún caso estaría justificado lo mismo que no se autoriza por las autoridades que regulan la sanidad tratamientos que realmente no tengan la menor posibilidad de salvar vidas ni de mejorar la salud ni nada por el estilo es que esto del tema de la criogenización no sé si estaría de acuerdo conmigo está envuelto en un halo como de de ciencia de futuro de científicos muy avanzados pero al final qué diferencia hay entre quien habla de la criogenización como la solución para un problema aquel que te vende una pócima que te resuelve un tumor de vejiga quiero decirte al final es la misma fantasmada el mismo fantoche y los mismos argumentos estamos efectivamente en el terreno de lo que se llaman pseudociencias que ahora mucha gente pues las realmente condena las pseudociencias cuando se trata de tratamientos no demostrados y en estos casos algunos les prestan oídos yo creo que está en esa línea de algunos transhumanistas que aseguran que para el ser humano será posible vivir pues 300 400 500 años o incluso dicen que de manera permanente sin fallecer nunca creo que eso no tiene ninguna base la naturaleza y la vida tiene sus procedimientos tiene sus procesos tiene sus ciclos tiene una forma de evolucionar tanto en los organismos como en las especies y demás que realmente creo que estamos efectivamente en cuestiones que rayan en propuestas verdaderamente fantasiosas y desde luego propias de las pseudociencias profesor Nombela para evitar que los francotiradores que se suelen refugiar en las redes sociales se empeñen ahora con nosotros dejamos claro que aquí nos está hablando de criogenizar tejidos yo no he hecho ese planteamiento ni tejidos ni siquiera algún órgano aquí estamos hablando de criogenizar seres humanos fallecidos y retornarlos a la vida de eso es lo que estamos hablando por supuesto células, tejidos órganos para tratamientos médicos es algo que se practica que se practica con mucha competencia con técnicas cada vez mejores fíjese para congelar algunas células pues se habla ya de vitrificación porque la congelación es tan rápida que lo transforma en una especie de material como el vidrio y luego eso cuando se descongela de manera rápida pues las estructuras las proteínas los componentes de las células pues no se desnaturalizan en exceso siempre habrá alguna desnaturalización siempre habrá alguna afectación precisamente de todo ello pero la técnica está perfectamente resuelta y cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez mejorando para vitrificar y congelar células tejidos y demás con propósitos verdaderamente loables afirmaciones afirmaciones hechas por el catedrático de microbiología de la universidad complutense de madrid césar novela que ha sido usted muy amable por atenderme a estas horas gracias y muy buenas noches muchas gracias a usted buenas noches gracias profesor bueno estoy seguro que después de este especial al menos sabes un poco más sobre este controvertido asunto todo